hola amigos de creative planet mi nombre es daniel torres ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia de tener una pantalla verde a solamente utilizar el fondo personalizado de zoom ustedes aprenderán cómo se van a ver mejores los fondos y en qué situaciones conviene utilizar una pantalla verde continúen por favor en este vídeo lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración de zoom después en fondo virtual aquí vamos a poder ver nuestro fondo virtual tenemos en este caso una pantalla verde pero si yo no tengo habilitada esta opción de aquí abajo de pantalla verde el sistema no no identifica que yo tengo esta pantalla entonces el fondo va a funcionar de manera normal así al habilitar un fondo se va a aplicar el fondo depende de la condición de iluminación que también se pueda ver el fondo virtual pero fíjense cómo tiene algunos detalles cuando yo esté hago algunos movimientos mi imagen se puede ver distorsionada o se puede transparentar el fondo en algunas circunstancias por eso hay que utilizar la pantalla verde si queremos que esto funcione perfectamente lo mejor es tener la pantalla verde como funciona lo único que tengo que hacer es habilitar esta opción de aquí abajo de tengo una pantalla verde y habilitar el fondo nuevamente pero ahora van a notar como ya no existe ese efecto que hace rato se estaba visualizando de hecho detecta correctamente cómo es la pantalla y solamente me pone el fondo en donde está la pantalla si subo mi cámara y donde termina la pantalla se van a dar cuenta como el fondo solamente se refleja en lo que es verde si yo quito la opción de pantalla verde el fondo regresa el normal pero ahí los problemas se vuelven a presentar y si quito el fondo pues van a ver cómo mi pantalla terminaba hasta ahí entonces voy a volver a habilitar el fondo voy a volver a habilitar la pantalla solamente va a seleccionar el área que es verde pero no va a reproducir ningún problema y lo único que tengo que hacer es ajustar mi cámara al área donde hay verde si no les detectara bien esto y tuvieran problema tienen que picarle aquí abajo donde está el color para que puedan elegir el color que tienen de fondo de pronto el verde no es el mismo que tiene el sistema configurado entonces pueden seleccionarlo y de esa manera vuelve a regresar entonces así se va a comportar perfectamente tanto un fondo estático como un fondo en vídeo no se ve mucho más profesional entonces por eso es por lo que se recomienda tener una pantalla verde para poderle dar un toque más profesional a nuestras videoconferencias o clases bueno amigos pues espero les haya gustado el vídeo de cómo utilizar o para qué sirve una pantalla verde en zoom y de esta forma ustedes podrán decidir si quieren darle ese toque de profesionalismo a sus sesiones bien amigos pues espero les haya gustado y les haya servido toda esta información para hacer exitosas videoconferencias o clases en esta excelente herramienta que es zoom no olviden suscribirse y activar la campanita para que se enteren de todas las opciones tecnológicas que están surgiendo en esta revolución digital si les quedó alguna duda o tienen alguna recomendación para nosotros por favor déjenoslo saber aquí en los comentarios nos encantará responderte recuerda dale like y comparte si es decir y recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo seguramente le puede servir a alguien más yo me despido mi nombre es daniel torres y te deseo un feliz día y